Hoy muchos de los colegas míos han contado algo de su infancia Son ballenas todos que han sentido la inmortalidad de la añoranza Ahora que yo me inspiré enseguida contaré algo que yo recordé De los días del ayer donde no importaba nada y todo era vanidad Yo nací pandilla nueva, sobre el que lo fui creciendo Ahí aprendí la manera, como un hombre se va haciendo Hoy hay notas parranderas, se lo estoy agradeciendo Hoy hay notas parranderas, se lo estoy agradeciendo Me gustaba a los nueve años, perseguir la música que hoy canto Por eso no soy un hombre extraño, en el propio que yo amo tanto Hoy que soy compositor me acuerdo del niño Dios cuando por primera vez Me dio un pequeño acordeo que mi vida inspiró como aquello que diré Me dio tiempo de cometa, me ando en la historia de un niño Hoy yo en los tiempos cambia, mi niña es para conmigo Hoy compone Beto Burgas, día de ayer para sus amigos Hoy compone Beto Burgas, día de ayer para sus amigos Hoy compone Beto Burgas, día de ayer para la cambiación Gracias.